Ella se cree fina, que su mirada me cautiva pero ni se le imagina que esta noche Yo quiero que sea mía, mami disfrutemos de la vida Ella se cree fina, que su mirada me cautiva pero ni se le imagina que esta noche Yo quiero que sea mía, mami disfrutemos de la vida Y se te nota, en la carita se te nota que conmigo tu quieres hacer cosas Ven y hagámoslo ahora, disfruta este momento, déjala timidez, llegó tu hora Y se te nota, en la carita se te nota que conmigo tu quieres hacer cosas Ven y hagámoslo ahora, disfruta este momento, déjala timidez, llegó tu hora Llegámoslo sin miedo, dejemos mal y fluyan los deseos No te cohibas, yo se lo que tu estas sintiendo, vente conmigo Te haré vivir algo intenso, dame una señal De ti me tienes a mi envuelto y es que yo no se Lo que de ti me vuelve loco, me muero por sentir tu piel Mami, dame un poco Cuando tú me bailas, yo me loco Yo sé que también me lo propongo La veo caminar y con mis ojos la he visto Siempre fuga de casa, siempre presente en la disco Conmigo quiere cosita y para eso estoy listo Le gusta como canto, como te dice Yo te quiero desnudar, no te sin miedo, solo déjate llevar No me dirás que no, dice que es tímida pero a mi no me miente Se toma un pan de tragos y conmigo ella se pone caliente Y se te nota, en la carita se te nota Que conmigo tú quieres hacer cosas, ven y hágamoslo ahora Displuta este momento, deja la timidez, llegó tu hora Y se te nota, en la carita se te nota Que conmigo tú quieres hacer cosas, ven y hágamoslo ahora Displuta este momento, deja la timidez, llegó tu hora Un universo de locuras, y no hay saber mami como tú me mueves la cintura Mientras ya no tengas dudas, que esta noche tú y yo la pasaremos de locura Déjate la timidez, que usa cuando te toco mujer Estúdate conmigo girl, que esta noche no te lo escapas Véngase pa' acá pa' ver qué pasa Rápese mi carro, que lo invito pa' mi casa Tú tranqui, que condones tengo yo en abundancia Y hagamos algo loco, como sexo en la terraza Bandida, punta creída Acámoslo esta noche, mañana será otro día Tú a mí me tienes ganas, me lo digo tu amiga Y desnúdate tú misma, baby, trame la fatiga Y se te nota, en la carita se te nota Que conmigo tú quieres hacer cosas, ven y hágamoslo ahora Displuta este momento, deja la timidez, llegó tu hora Y se te nota, en la carita se te nota Que conmigo tú quieres hacer cosas, ven y hágamoslo ahora Displuta este momento, deja la timidez, llegó tu hora, mamá Oye beba, con esa carita tú me la muestras Que quieres algo loco ¿Qué loco? With your company Es científico Can check on my flow ¿Qué es? ¿Se te nota que quieres pasarte de arco? Solo llámame O.F.P. Music En record